... Nacional España, fieles de Cayosa de Segura impiden la retirada de una cruz. El alcalde del pueblo Cayosa de Segura, Alicante, España, el socialista Fran Maciá, envió el 14 de diciembre una empresa a retirar la cruz que preside la Plaza de España, junto a la Iglesia y justo enfrente del Ayuntamiento de la población alicantina. Sin embargo, al disponerse a iniciar las labores, no contaba con que un numeroso grupo de cayosinos, al repicar de las campanas del templo, acudieron a impedir que se retirara la cruz. Un hombre estacionó su vehículo junto al monumento para que la grúa no pudiera trabajar y otro grupo de personas se encadenaron para que la policía y la Guardia Civil no pudiera desalojarles. Según el alcalde, la cruz contraviene la ley de memoria histórica y por ese motivo en un pleno del Ayuntamiento, su partido con el respaldo de Esquerra Unida y Podemos aprobó su retirada. Muchos de los presentes han acusado al regidor de mentir, ya que en la tarde del 14 de diciembre iba a tener una reunión con el párroco para tratar este asunto, pero el alcalde ha manifestado que solo quería preguntarles dónde prefería que la dejaran. La retirada de la cruz se encuentra en los tribunales y el juicio está previsto para el 6 de noviembre de 2017. Un concejal del Partido Popular interpuso un recurso contencioso para que se derogara la decisión del Gobierno municipal, pero aunque se solicitaron medidas cautelares para bloquear su traslado, fueron rechazadas. La Asociación de Abogados Cristianos, junto a la Plataforma en Defensa de la Cruz, comenzó en el mes de agosto una campaña en la plataforma Chain.org, a la que se adhirieron más de 28.000 personas y que ha conseguido que hasta el momento no se haya retirado.